El ejecutivo de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, informó que durante la semana del 1 al 7 de mayo se atendió un total de 13 buques internacionales en los puertos comerciales del país. En el puerto de Corinto se atendieron 9 de los mismos que trajeron productos de importación. Informó además que se atendieron 3 buques tanqueros con un total de 6.420 toneladas de gasolina y 10.816 toneladas de búnker y se exportaron 2.200 toneladas de aceite de maní y un buque rorro, con 395 vehículos nuevos, equivalente a 653 toneladas métricas. Detalló que en el puerto Arlen Sioux se atendió el Charlot con 187 toneladas de mercancía de importación. En Puerto Sandino se atendieron 3 buques internacionales y el total de carga internacional en los puertos comerciales fue de 143.569 toneladas.